¿Cómo hacer un rodaje perfecto? ¿Querés cuidar la moto y que te dure para toda la vida? Soy Misha, tengo 32 años y soy propietario de la nueva S1000RR. ¿Sos de ir rápido? Pequeños consejos. ¿Moto nueva? Jamás te pasé de revoluciones. Tratalo con cariño. Ir suave y no darle tanta caña. Usa protección, guantes y casco. Obligatorio. Esta es una RR. Para cuidar los frenos, frena despacito. Mirá qué bonito. Para hacer un buen rodaje sin pasajero. Que la novia espere un poco. 1000 kilómetros suave. Moto alemana. Al bebé la mejor comida. Repsol 98. Me encanta. Freno Brembo. Los pozos y los baches con cuidado. Para cuidar la suspensión. Los primeros kilómetros, la parafina es un peligro. Si llueve, no salgas. La limpieza de la moto es muy importante. Esta moto tiene 6 marchas. Hay que usarla todas. Esto es muy resistente para toda la vida. Pero todo depende de ti. La cadena también se cuida. Lo mejor, hacer un buen viaje largo. Y que haya un poco de curvas. Cuando toque la primera revisión, llévala antes de los 1000 kilómetros. 900, 950, atallero oficial. Al final, él te lo va a agradecer. Resumen final. Repasemos un poquito. No darle chicha a la moto. Cuidar los frenos. Suave. Cuidado con las gomas. Que patinan. Esto no es un adorno. Si vas a doblar, usalo. La comida, siempre premium. Viajar solo y sin paquete. La cadena siempre limpia y engrasada. Llegamos al final. Ya sabes. Cuida tu moto. Cuídate. Y ya nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. 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 Gracias por ver el video.